Ejercicio 5 de ecuaciones e inecuaciones, nos dan un problema, se tiene dos números, el mayor excede al menor en 15 unidades, si al menor se le aumenta los 3 cuartos, resulta lo mismo que la mitad del mayor, haya la suma de los números, las alternativas, resolución, vamos a plantear, nos dicen que el mayor excede al menor en 15, significa que el menor es x y el mayor es x más 15, porque le excede, le pasa, vamos a plantear que más dice acá, si al menor, o sea x, se le suman los 3 cuartos de x, x más 3 cuartos de x, es igual a la mitad del mayor, es igual a la mitad del mayor, y la mitad del mayor, en este caso el mayor es x más 15 sobre 2, este 4 multiplica x, se hace 4x, más 3x sobre 4, esto copiamos igual, 4x más 3x, 7x sobre 4, esto copiamos igual, ahora, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2, 2 por x, 2x y 2 por 15 es 30, y 7x queda solito, 7x, ahora 7x menos 2x, 5x, igual a 30, donde x vale 6, entonces, vemos que el número menor va a ser 6, y el número mayor va a ser 6 más 15, en este caso 21, acá está el menor 6, y el mayor 21, les piden calcular la suma de los números, entonces, 21 más 6, 27, alternativa correcta, A.